Me dejas ya sin saber por qué Una duda más por resolver No sé por qué no puedo dejar De ver tu cara al soñar Una de tus amigas me dio Un consejo que no voy a escuchar Que el amor es mejor olvidar Enfrentar un duelo sin mirar atrás No voy a dejarte atrás A veces quiero irte a buscar Tener de nuevo la oportunidad Ver tus ojos y decirte amor Darte un beso y mi corazón Sin embargo se acabó mi tiempo Ya no siento el compás de tu pecho La otra cara de la moneda Decides tú si caí solo cara La vida no es fortuna Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Solo pido escuchar tu voz Regresar el tiempo y sentir amor Estoy vacío y no me queda más Así me siento cuando tú no estás Ah, 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 ah Sin ti mi vida no es ninguna Gracias sin saber por qué No puedo dar más por resolver Sin ti mi vida no es ninguna 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 Y si terminamos Vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar bien, ¿verdad? Y si terminamos Vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar bien, ¿verdad?